Esto es una locura. Estaba volviendo a hacer mis cosas cuando de momento explota la noticia, Brock Lesnar destrozando a medio mundo. Cuando tú eres Brock Lesnar y atacas de momento a Adam Pearce, que es lo que es la figura de autoridad en WWE, en SmackDown, de momento entonces hay una situación donde se anuncia que, Piers dice, que puso en peligro a todo el universo de WWE, a todos los talentos, y obviamente recibe el F5. La historia narra ahora de que Brock Lesnar está suspendido. Esto me preocupa. Hasta ahora todo estaba bien. Pero ahora lo de la suspensión. Yo espero que esto no sea un detente, sino que sea un plus, un más. Porque, oye, tienes a la gente, ¡Wow! ¡Brock Lesnar! Despedazando a todo el mundo. Y de momento, Piers lo suspende. Que no vaya a bajar esta sensación de que nadie está seguro con Brock Lesnar. Creo que tienen a la gente, tienen mi atención. Creo que, por fin, hay algo súper interesante en WWE, además de Roman Reigns, de Paul Heyman, de los usos. Están las historias de con quién está Paul Heyman. ¿Podrá Brock Lesnar destronar a Roman Reigns? Roman Reigns, que ha vencido a todos, de momento se ve como una víctima. Me gusta ese cambio en la historia. Pero de momento sale que está suspendido. Ese es nuestro titular, que está suspendido. Mi pregunta es, ¿es esto lo conveniente? Porque lo que no se quiere es, si tú le dices a la gente que está suspendido, entonces como que es que no lo vas a ver en televisión. Y si la mente que quiere desarrollar Vince de nuevo, es la mente de episodios o episodic mind, entonces cuando tú le dices a alguien que está suspendido, quiere decir que fulano de tal o fulano de tal ya no va a estar ahí. ¿Cómo tú logras que esto que se siente en este momento no se destruya por la palabra suspendido? Suspendido, Super City, Brock Lesnar. Yo creo que antes de que termine este programa, algo tiene que pasar para dejarnos ver de que Brock Lesnar no puede ser controlado. Ahí es donde está la situación, porque esa parte como que la sentí, como que era boom, 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 boom. Atágana, 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 ahí está, Brock Lesnar es pedazando medio mundo, está destruyendo a WWE. Y en el momento está suspendido, es como boom, 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 y boom. Ahora, ¿cómo tú nivelas esa historia? ¿Cómo le haces sentir al público o a la misma historia de SmackDown que nadie está a salvo con Brock Lesnar y menos los usos y menos el jefe de la tribu Romance? Romance. Yo lo que espero es que el resto de la noche no saque de dudas y que Vince no dañe esta historia que está. Pero Titianji estaba ahí, Titianji cuando comenzó a atacar a medio mundo te pusiste nerviosa, ¿verdad? Y la Shushi y Titianji estaban nerviosas las dos. Me gusta ese sentir, porque es lo... Y mi hermana ha estado conmigo por tantos años y ha visto Wrestlemania, si ha estado en Puerto Rico en los mejores aniversarios y en carteleras grandes alrededor del mundo en Chile en mis producciones. Titianji y Shushi estaban metidas en la historia y las dos estaban como en pánico. ¡Peligro, peligro, peligro! Entonces, ¿cómo no daña, doli, doli, esta historia? ¿Cómo la fortalece esta noche? ¿Cómo hacen que esto se convierta en... No te puedes perder ni un episodio de SmackDown. ¡Peligro, peligro, peligro! Vamos a regresar al programa. Yo espero poder terminar de cocinar y nos vemos dentro de un ratito. Que Dios me los bendiga. ¡Hasta en ganas!